Foto, Instagram at LaurelianTV Laurelian measure conocido como, la tesorita, se suma a la lista de famosas latinas que han aceptado el popular desafío de redes sociales conocido como. Dicho desafío nació como una versión en espantial del. Claro que la versión latina contiene ese humor y sabor que solo nosotros tenemos y en lugar de usar la canción de In My Feelings de Drake, por acá todo mundo está bailando, la chona, la popular canción de los tucanes de Tijuana que sin duda. Todos hemos bailado aunque sea una vez en la vida, pues bien, a pesar de la polémica de dicho reto, la tesorita decidió unirse y muy divertida compartió en su cuenta de Instagram un vídeo donde se le ve bailando al ritmo de la chona. Sus fans hate and fascinados con el divertido gesto y no duden en felicitar la foto, Instagram at LaurelianTV y aquí el vídeo de la tesorita realizando. Aunque el reto se ha vuelto viral en redes sociales, en realidad podría ser bastante peligroso tanto para quien lo realiza como para otros conductores e incluso puede meterte en problemas con las autoridades como le ocurrió a Denise La Ronca García, una locutora de la estación de radio La Ley, esto en el condado de Hidalgo, Texas, que fue arrestada por poner en peligro su seguridad y la de otros. ¡Suscríbete al canal!